Ciudadanos italianos recuerdan la llegada hace dos años de 36 médicos, 15 licenciados en enfermería y un especialista en logística pertenecientes al contingente Henry Riff, los cuales reforzaron el quehacer de sus colegas en la ciudad de Crema en el peor momento de la pandemia. El grupo de colaboradores de la salud que laboraron durante dos meses en un hospital de campaña ubicado en el área aledaña al hospital principal de esa localidad contribuyeron a elevar la confianza de la población ante el desafío impuesto por la pandemia. Una figura central de aquel acontecimiento fue la alcaldesa de Crema, Estefanía Bonaldi, quien recordó cómo Cuba apoyó esa ciudad en los momentos más difíciles. A la distancia de dos años debo decir que estamos todavía absolutamente agradecidos y conmovidos por el abrazo generoso y solidario recibido de los médicos y enfermeros cubanos y a través de ellos de todo el país y todo el pueblo cubano. Muy vinculada a la labor solidaria de la brigada estuvo también la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, presidida entonces por Ilma Dioli, quien precisó que dos años después de la llegada de la brigada Henry Riff a Crema, la solidaridad y la generosidad de Cuba siguen presentes en el pueblo italiano. En un momento de profunda desesperación y falta de preparación de la estructura hospitalaria en la lucha contra la COVID, mientras el occidente nos dejaba solos, Cuba respondió inmediatamente a la petición de ayuda de Cuba. Solo por los temores se filtra el alma, restos de quien al instante deshicieron. Para no perder este importante llegado, la NAIC ha apoyado múltiples actividades, algunas realizadas de conjunto con el Ayuntamiento de Crema. El nuevo círculo de nuestra asociación en la ciudad de Crema está dedicado a la brigada Henry Riff. La gran plaza donde se instaló el hospital de campo recibió el nombre de la brigada. Actualmente se está publicando un libro sobre la brigada y se han lanzado y siguen activas varias campañas en apoyo de la sanidad cubana. En Crema, Cuba e Italia demostraron el valor de la colaboración entre países de diferentes lenguas, culturas, sistemas políticos y niveles de desarrollo, unidos en el empeño de salvar vidas. Digna Díaz, Cuba Vicente Internacional.